Música Es que más social ha acomodado Cosas que acá nunca han estado Mi familia vida ha sacrificado Cosas que te ofrecen y nunca te han dado Esperando el gran momento de la ansiedad Nunca aquí esperas gran oportunidad Mientras unos metros más allá Una gran llamada, el minuto no falla Esto es un desastre, camino por mi ciudad Cosas de lujo aparecen solo al atravesar Discriminación solo por la forma de hablar Dirás que solo me estoy marginando Pero es culpa de esta sociedad Arrodillándose por una oportunidad En tu consciencia nunca ha existido hermandad Seguimos viviendo con esta desigualdad Duras son mis coplas, alcemos las copas Un brindis por mi gente Cuidado ahora me toca Siendo preciso y conciso Pienso y existo en un país sin futuro Solamente resisto Conviviendo diariamente con el estúpido progreso Crecimiento desmedido, un camino sin regreso Economías de mercado que rigen nuestras vidas Cada vez hay menos opciones y con menos la salida Es triste como el dinero forza a la gente a cometer errores Y de esta maldita comedia seguimos siendo actores Mientras algunos saborean solo dulce y menta En mi boca el sabor agrio del presente que atormenta Prensa sensacionalista que nada aporta el desarrollo Usas un baño de marfil, algunos hacen en un hoyo Gente que ostenta y aparenta y lo hace sin descargo Mientras miles como ladrillos forman el castillo del desafaro Algunos con el don de estudiar y seguir surgiendo Y otros con la suerte de seguir sobreviviendo Comodidad y buena vida, otros buscan la salida Son los malditos contrastes de esta desigual vida A poca oportunidad de surgir como persona Pero el cambio está en tus manos, solamente razona Nos esforzamos al máximo en destruir el cinismo Como borras quince años de silencio y de su conformismo Como ves, los ojos bien abiertos, se vierte en danos Tan solo aciertos, el bien y el can Contrastes por los supuestos, no es supuesto, es algo impuesto Ser el depredador o la presa entre seres Aparentar ser algo y no ser tal cual tú eres Hacer dinero sucio o limpio en la vida Quedarte atrapado o buscar una salida Distintas situaciones son comunes Es cierto que se asumen y en la vida se consumen En resumen, niveles diferentes Presentes todo el tiempo de una forma muy profente Entre blanco y negro, disímiles al sonidos Ahora en sinónimos, máximo o mínimo Mínimo o máximo, que será lo próximo Un trabajo pésimo o un trabajo óptimo Los dos lados de la historia Gloria o fracaso van siempre en la memoria Uno por su extremo y el otro por el otro Contrastes afrontamos cada uno de nosotros Parques de esparcimiento, lugares de entretenimiento Las plazas de población son para drogar el sufrimiento Por un lado se respeta y apoya a la iglesia Por el otro este modelo de vida se desprecia Comodidad y confort en la vida de unos pocos Mientras miles en la calle se destruyen como locos Tres autos en el sitio como medio de soporte Por lado ve los pies, siguen siendo el transporte Sobreviviendo a duras penas con lo justo para comer Y se fuerza a la gente a errores cometer Polo uno es el que solo hace buena música Y claro, polo dos, el que hace mala música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.